Se los anticipamos hace un rato nada más, un fiestón en plena pandemia, esto en González Catán. Obviamente alcohol, música y mesas de juego. Entre la gente, dos policías. Cuando digo entre la gente, entre los que participaron de esta fiesta. Había dos policías que, al igual que el resto, quedaron detenidos. Ahora, ¿quedan detenidos o se les labra un acta y se van a la casa? Lo que dijiste vos a esta hora, están mirándolo por televisión. Tanto los dos policías que ya fueron desafectados, uno policía de la ciudad, otro policía de la local de La Matanza. Mirá lo que pasaba en González Catán, no se puede creer. La cantidad de autos, la cantidad de gente, todos convocados, en principio para un fiestón que combinaba juego clandestino, chupi, baile, joda y esta imagen. Cuando entra la policía, el operativo la hace la División Drogas Ilícitas de Zona de La Matanza. Amontonadísimos, o sea, más juntos imposible, ¿no? Claro, acá cuando los detienen, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí están, cuerpo a tierra, en la orden policial de allanamiento. En principio intervino un fiscal ordinario, entendemos que con un alerta 911, donde se hablaba de que podía existir juego ilegal de allí adentro. Entonces hallaran con ese pretexto, pero se llevan por delante una mega fiesta. A ver, en este contexto de pandemia, donde hay una lupa puesta sobre las reuniones. Sí. ¿Esta gente hace semejante fiesta y creen que nadie se va a enterar? Y bueno, pensaron. Con la cantidad de autos que hay ahí, te estás escrachando solo. Cualquier vecino que vea una cosa así, llama y dice, che, ojo que acá están haciendo una fiesta. Tal vez pensaron que esto ya de día, ¿no? Cuando los empiezan a trasladar. Pero esa cantidad de gente, ¿cómo la ocultás? Bueno, hay una explicación. ¿Cómo haces una cosa que la gente no, que el vecindario no se avive? Hay una explicación. Para algo tenían a dos policías ahí, ¿no? Integrados dentro del sistema. No les funcionó. ¿Más que tenga dos policías adentro o no? No, lo intentaron. Digo, una cosa es, sin la cobertura de uno o dos policías, andás a dar cuantas veces. Pensaron que con eso alcanzaba para disipular. Pensaron, pero no alcanzaron. Uno es policía de la ciudad, el otro, digo, de la policía local, 93 hombres, 57 mujeres, 40 mil pesos que había ahí recaudados seguramente de la movida, de la venta de guita, del bar. Para jugar, digo. Del juego clandestino también, Germán. ¿Qué más? Había equipo de música, juego de mesa, lo que se te ocurra. Una súper mega fiesta. Decíamos, la recaudación del juego ilegal de 40 lucas, estamos hablando, porque irrumpieron al inicio. Calculamos esta imagen, fíjate que fue todo el procedimiento de noche a día. Una sola cosa para poner, para decir todo, como dicen hoy los jóvenes. Ah, dicen así. Sí. Los policías sin barbijo, me preocupó la escena. Muchos de los policías, lo digo por ellos, incluso por su salud, sin barbijo colocado, no está bien. Digo, en un contexto donde están haciendo un allanamiento con 150 personas, te encontrás con que varios de los policías, digo, no tenían el barbijo. No había, no lo sé. Se olvidaron, no lo sé. Pero tienen que ir con las medidas también sanitarias los policías que hallan. Lo hemos visto en varios lados, donde sí van munidos de barbijo, de equipos, para tratar de no quedar inmersos en un posible contagio. Bueno, esto pasó, un escándalo, como preguntaba Germán, hasta ahora todos imputados. Del 205, violar la cuarentena y el juego clandestino. Más detalles de lo que pasó en este fiestón. Estamos en el lugar en vivo, está trabajando Fernando Menéndez con nuestro equipo. Fernando, un gran lugar, ¿no? Un espacio muy amplio, se ve como muy lindo. Y muchísima gente que sabemos no se puede, ¿no? En plena pandemia. Totalmente. Esto es Monasterio Bustos, en González, Catán. Imagínese, es una zona de quintas, algunas casas más pequeñas, modestas. Pero esta sobresale respecto del resto. Calles de tierra, pero el sábado esto era, te digo, céntrico, ¿no? Más de 50 autos estallonados en la Ochava y también adentro de este predio, que ocupa casi, te diría, un cuarto de manzana. Todavía quedan restos de esta fiesta clandestina, prohibidísima, en plena cuarentena. Restos de latas de alcohol, vasos de plástico, algunos atados de cigarrillo, cajas de cartón de vino, una pileta. Hay, lo que nos cuentan los vecinos, un encargado que cuida habitualmente este predio, cuyo dueño no es a quien han detenido, que tiene 34 años, sino que sería quien oficia justamente de organizador. Una fiesta que, por cierto, lo que nos cuentan acá no es la primera que se realiza en cuarentena. Hace 15 días también se realizó una. Vení, Walter, acompáñame. El señor trabaja, bueno, de cartoneros, juntando botellas, entre otras cosas. Y me decía recién que es habitual que venga por acá a juntar botellas o restos, digamos, de la fiesta, ¿no? Sí. O sea, ¿el anterior cuándo fue? El sábado, ¿no? El otro sábado. El otro sábado. ¿No es la primera vez, entonces, que se realizan estos encuentros acá en la quinta? Sí, sí, sí. ¿Y hoy qué pasó? ¿No te atiende nadie? No. ¿No te atiende nadie? No, no me atiende nadie. ¿Y muchas botellas? ¿Te llevaste la última vez? Muchas botellas para vender. Así como es. ¿Botellas de qué? Tremendos. De cartables. Veo que tenés latas también. Latas de alcohol, cerveza. Sí, sí. Eso para vender. Para vender. Para vender. Muchas gracias, ¿eh? No hay nada. Bueno, claro, acá lo que nos dicen, chicos, los vecinos, es que, bueno... No es la primera vez. Hace 15 días aproximadamente se realizó otro encuentro. No, no, Mauro, no. No es la primera vez. Y se van a buscar la botella. Intitudinaria, ¿no? Como ocurrió la de este sábado, claro. Bueno, de hecho, fíjense, allí hay una lona que se usa habitualmente para recolectar materiales de construcción. Bueno, eso, por lo que nos dicen, está lleno de botellas adentro. Incluso quedaron restos de comida sobre la parrilla que está detrás de esta vivienda. Y lo que nos dicen los vecinos es que el dueño ni siquiera se ha enterado de esto. Sí es habitual que lo alquile para eventos, pero no durante la pandemia. Esto, evidentemente, ha sido la decisión del encargado, este hombre de 34 años detenido, que, bueno, habrá tomado la decisión por cuenta propia, ¿no? Pero nos hablan de un hombre de 74 años aproximadamente, que vive en Capital, propietario de La Quinta, que, reitero, la alquila para eventos, pero no de estas características, ¿no? Clandestinos, prohibidos en plena pandemia. A mí lo que me llama la atención es que la gente concurra masivamente a un evento como este por dos motivos, ¿no? Primero, porque estamos en una cuarentena que tiene que ver con la posibilidad de que te contagies y que te pase algo grave. Porque la realidad es que, más allá de lo que dicen los números y la estadística y el promedio, siempre hay excepciones y siempre hay gente que la pasa mal teniendo una edad joven, teniendo una edad de 30, 40 años, y sano, en principio, sin ningún antecedente, pero pasa. Entonces, cualquiera de estas personas que va, si se contagia, la puede pasar mal o hasta perder la vida. Pero, por otro lado, también está esta cuestión de preservación, si uno quiere, de pensar, a ver, me están invitando a una fiesta donde va a haber cientos de personas. Va a venir la policía. Digo, alguien va a llamar, che, hay 400 autos acá afuera, che, se escucha ruido, che, hay música. Decía, bueno, se hizo hace un fin de semana y no pasó nada. Bueno, puede ser que una vez afe. Pero había una banca, Gerce. En algún momento te van a agarrar. Ya sé, pero volviendo a lo que decíamos recién, ¿no? Alguna banca tendrían. Digo, a mí me llama, no me llama la... Pero le salió bien. Me parece importante. Por la presencia policial decís, ¿no? Claro, no es casual que haya un policía de la zona y otro de ciudad de adentro. En algún momento tuvieron banca, fíjate que el botellero iba casi como una práctica cotidiana a buscar botellas porque sabía que iba a ser un mango ahí. Ahora, es, no sé, yo ya a esta altura no tiene sentido. Es incomprensible, cuesta entenderlo, por la lógica que planteaba Germán. Porque te podés enfermar y pasarla mal. Nadie te garantiza que lo pases sin síntomas o sin consecuencias graves. Y porque es algo que va a suceder. Alguien va a denunciarlo. Es demasiado. Pero la gran partida del miedo. Nadie está diciendo que la gente tenga que quedarse en la casa encerrada. Yo creo que eso... No, no. Hay que aprender a convivir con el virus. Porque hoy tenés que trabajar, tenés que salir a ganarte el mango, tenés que tratar de tener la vida, entre comillas, lo más cercana a la normalidad que se pueda. Entonces, hoy el virus circula por todos lados. Cualquiera de nosotros, nadie está exento, te lo podés agarrar. Lo que digo es achiquemos el margen y las posibilidades. Hay cosas que no están bien hacer, que no están bien hacer. Ir a una fiesta con 150 personas, todos juntos. Allá adentro es como un caldo de cultivo. Cualquiera que lo tenga contagia a 40, 50 tipos. Entonces digo, esas cosas son las que no entiendo. Lo aclaro porque si no parece como que nosotros quisiéramos que la gente esté encerrada. De ninguna manera, ya contamos varias veces la postura que tenemos cada uno de nosotros. Respetando la cuarentena, respetando las normas, sabiendo que hay que trabajar y no se detuvo el mundo. Tenés que salir a la calle, no podés quedarte encerrado. Pero estas cosas son las que no... La verdad que no entiendo cómo uno se puede arriesgar a enfermarse con algo que es delicado. Porque hay mucha gente que la pasó mal. Mucha gente que la pasó mal. Mucha gente que se murió. Tenemos miles de muertos en nuestro país. La está pasando mal en este momento, Germán. Los números siguen siendo tremendos. ¿Fernando? Sí, quería comentarte sobre el final, que es lo que nos comentan acá. Que no es gente de la zona la que ha venido, ni esta ni la vez anterior. Gente más bien de un poder adquisitivo medianamente alto. Dan cuenta de eso algunos de los autos que estaban, de alta gama. Y te cuento, la entrada a la fiesta incluía una bebida alcohólica. Y ¿sabes cuánto costaba? ¿Qué precio tenía? 1.500 pesos. Con acceso a la timba, ¿no? Claro, un numerito. No, y con acceso a la timba. 1.500 pesos. Y además, claro, lo que decía Mauro, ¿no? Había también una mesa de juego, 40.000 pesos que fueron decomisados. Y una mesa de juego que estaba cercana a la vivienda, ¿no? Bien. Bueno, Fer, muchas gracias. Gracias.